Bienvenidos a Equilibrio. Cada uno de estos lo que va a hacer es registrar las millas que sumen o resten en la relación. Las millas que se generan a partir de su comportamiento en la pareja. Ah, es como un Excel de matrimillas. Una vez que se acumulan las millas, las podéis gastar en planes que os den placer y que no incluyan a la pareja. Y lo mejor, sin sentir ninguna culpa. Ay, pero qué comida hizo su patrita. ¿Qué tanagul se está pasando? Puede ser la famosa crisis de la mediana edad. El primero que llega a las millas se va de viaje, bebé. Va a empezar a sumar a lo loco que es una máquina. Te volviste una esclava de la morra. Equilibrio les da la bienvenida a su nueva vida en pareja. Ah, pon un poquito de sal. Bueno, gracias. 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 Gracias.